De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Llegando, llegando, llegando al final Casi final, al final, porque por lo general Hermano, hermano querido, el vía cruce son 14 estaciones Pero los católicos hemos, no es cierto Agregado una 15 que es la resurrección Que vamos a ver, vamos a ver mañana Bueno, ahí está hermano, hermano querido En este final, en este final hoy día A Jesús lo ponen en el sepulcro Entregó su vida por ti Es humano, es humano, hermano, hermano querido Decían, no, es un cuento, Dios que se desfrazó El misterio de las dos divinidades Hombre y Dios juntos No perdió tu divinidad Y como hombre exactamente igual a ti Una sola diferencia Que no pecó Tuvo tentaciones como lo hemos visto Tuvo tentaciones Pero no llegó a caer en la tentación Por ahí andan los cuentos Y que las películas Y las series Y que tuvo amores con la Magdalena Y que tuvo hijos No, hermano, hermano querido No, hermano, hermano querido Si tú ves Las tentaciones De Jesús Y que se yo Que había por ahí Vimos Señor Estuvo con Magdalena ¿Y cuál fue la respuesta de Magdalena? De Jesús a Magdalena Esa mujer Mala prostituta Vio en un hombre Que la respetó Vio en un hombre Que la amó por ella Sin necesidad de pedirle cuerpo Sin necesidad de pedirle nada Ese es el Señor Ese es el amor Que el Señor te da a ti Y le da al pecador No es que va a pecar Ni va a estar con él Ni con ella Sino que lo respeta En esa diversidad en que está Y esa persona Al sentir que lo aman La ama Cambió de actitud Cambió de vida Así que, hermano, hermano, querido Eso es el amor Del Señor El verdadero amor Como lo hemos visto Con mayúsculas No el amorío Y la pasión que vemos Y veamos qué nos dice Hoy día Nuestra palabra de Dios Como siempre Que estamos en este ambiente Cortito Espíritu Santo Ven Lléname de tu vida Amén Amén Y nos dice en Mateo 27 Dice lo siguiente José Se presentó a Pilatos Y pidió el cuerpo de Jesús Pilatos Mandó que se lo entregaran José Tomó el cuerpo Lo envolvió en una sábana limpia Y lo puso en un sepulcro nuevo Que había hecho excavar en la roca Tapó la entrada del sepulcro Con una gran piedra Y se fue María Magdalena Y la otra María Estaban allí sentadas Frente al sepulcro Palabra de Dios María estaba Sentada Frente al sepulcro Esa mujer Que le cambió la vida Esa mujer Que nos representa A ti y a mí Que nos ha cambiado la vida Los hombres Se fueron todos Todos se arrancaron Juan Solito Quedó acompañando a la Virgen Y en ese minuto Juan se tiene que haber llevado A la mamita Virgen A su casa Como le dijo el Señor No es cierto A cuidarla A acompañarla en el dolor Pero María Magdalena Con la otra María, otra amiga Ahí sentadita al lado El Señor Lo perdieron ¿Cómo ahora está Desolada? Ahí está enseñándonos A nosotros En esta estación Tengamos un momentito De silencio Hoy día tengamos Un momento de silencio Ahí Pensemos Ya hemos recorrido Todo Y Jesús está ahí En esa soledad Pensemos En la mamita Virgen Acompañémosla Recemos un rosario Extra Hoy día Recemos un rosario Extra Si no se reza el rosario Que sale Una Ave María Que no me sé La Ave María Levanta los ojitos Al cielo Y dile Mamita Virgen Cuida a tu hijo Aquí estoy yo contigo Que estás solita Punto Nada más No creo que eso Te pida Mucha fe O que te haga No Si te avergüenza Que los demás Lo hacen En tu pie En tu momento De oración Aquí Hoy día Acompañémoslo Porque así como nosotros Estamos acompañándolo Él va a resucitar Y te va a dar Toda la vida Te va a acompañar Siempre Y va a tener en cuenta Estos momentos De oración Que tenemos Así que digámosle Hoy día Aquí estoy Mamita Virgen Ave María Purísima Sin pecado Concedida Dulce corazón De María Sed la salvación Mía Todo está En que mires A Jesús Todo está En que lo mires Solo a Él Todo está En todo lo demás Él lo va a ir Transformando Todo está En que sigas A Jesús Todo está En que caminas Junto a Él Todo está Y todo lo demás Él lo va a ir Añadiendo Y todo está Por la gracia Del Señor Es el mejor Este mundo Por amor Para que todo Todo a Él Que crea en Él No muere No muere En la selva Viva eterna Y todo está Por la gracia Del Señor La vida eterna La vida eterna La vida eterna Y todo está Todo está en que mires A Jesús Todo está en que lo mires Solo a Él Todo está Y todo lo demás Él lo va a ir Transformando Todo está en que sigas A Jesús Todo está en que camines Junto a Él Todo está Y todo lo demás Él lo va a ir Añadiendo Y todo está Por la gracia del Señor Pues el vapor Se montó Por amor Para que todo Quiero que Que crea en Él Que crea en Él No muera más Tenga La vida eterna La vida eterna La vida eterna La vida eterna